Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la review del señor Benjamin André Tors que salió el día de antier en los Tors de la League On, lo aprobé 4 partidos, 0 goles, 0 asistencias es una carta que a muchos pueden llamar la atención porque pues está medianamente barato 100.000 monedas es el precio alrededor del que se mueve esta carta, pie preferido derecho tenemos que tiene 3 de skills, 3 de pie débil bastante mal por ahí en las 3 más destacadas encontramos una aceleración y una velocidad de sprint pues de 83 y 89 un poco desbalanceada pero pues nada del otro mundo realmente en el tiro lo más destacado es un tiro, una potencia de tiro de 86 y un tiro largo de 81 tampoco es el mejor tiro de la historia el pase es un pase corto de 92 con un pase largo de 91, bastante bien por ahí buena visión, buen centro, nada mal el pase en general en dribbling, doble 88 de agilidad de balance, bien para la carta luego encontramos reacciones 95, control de valor 91, dribbling 90 con postura 92 bastante altos para hacer medio centro defensivo en estas defensivas 91 de cabeceo 93 de intercepciones, 86 de percepción defensiva algo baja para hacer pues pivote defensivo y una tacleada de 88 junto con una stat de entradas de 96 luego tenemos en salto de 99 con estamina de 99 no se te va a cansar de esta carta nunca, fuerza 92 y agresión 99 tiene alto o alto niveles de esfuerzo la carta, tipo de cuerpo promedio en rasgos del jugador solamente tenemos jugador sólido y liderazgo una vez dicho esto vamos a meter aquí dos clips para hablar mi opinión ya de la carta bueno, este Benjamin André, no sé si muchos recuerden que yo probé al André Rule Breaker que tenía pues las 3 cambiadas yo sé que a muchos, al Record Breaker, perdón creo que era o Rule Breaker, no recuerdo pero lo probé y les mencioné ahí mi opinión mi opinión ha cambiado tanto, obviamente esta carta es mejor porque evidentemente mejora en ciertos aspectos pero sigue siendo esa carta que yo encontraba esas ciertas debilidades en él principalmente es, vamos a las desventajas yo creo primero las 3 skills para medio centro no te sirve yo creo porque hay muchas cartas mejores de medio centro como pivote defensivo puede ser válido pero el tener 3 skills a mí me limita un poco no me gusta este tipo de jugadores con 3 skills la verdad así que en ese aspecto a mí en lo personal me limita no utilizarlo pero si tú no te importan las skills pues esto lo puedes pasar por largo también te quería invitar, si es la primera vez que no son mis videos a que te suscribas al canal a que dejes tu like y comparte este tipo de videos para llegar a más gente que me apoyaré muchísimo en la descripción te dejo mis redes sociales que son mi Twitter, mi Instagram y mi Twitch para que vayas a seguirme y pues vamos a continuar la estatura de la carta también es un impedimento para jugar en la posición de pivote es bastante bajita la carta y en game se siente muy bajito a fuerzas tienes que acompañarlo de otro medio centro ofensivo o los medio centro que sean muy altos porque este andrés es muy muy bajito en game y si es una desventaja la estatura del jugador porque pues es muy fácil que le ganen balones por arriba a pesar de tener mucho salto y tal compite medianamente pero en cuanto llegue un jugador que cabe si medio bien como Cristiano o jugadores de ese tipo le van a dar todos por arriba también las carreras largas la carta no es nada rápida en carreras largas realmente si tienes el problemita de que el ritmo está desbalanceado y se nota en carreras largas el jugador no te va a alcanzar al rival como medio centro defensivo pues no se ocupa tanta velocidad honestamente puedo usar a jugadores incluso como Gattuso y tal que funcionan pero pues este Benjamin no es un problema para la posición pero pues en carreras largas si se nota pues esa desventaja ventajas que si tiene evidentemente es una carta que tampoco es tan mala es una carta buena realmente tiene para empezar una movilidad para MSD muy buena se gira yo creo que de los MSDs yo creo que es el MSD que mejor se gira o de los que mejor se giran porque los MSDs suelen ser un poco troncos este tiene una movilidad muy buena similar yo creo que a las de Kanté y tal que son medios estos que se mueven así bajitos que se giran mucho es su principal virtud otra cosa es la salida de balón es muy buena con esta carta tiene una salida de balón más que destacada puedes dar pases largos triangulazos pases filtrados cualquier tipo de pase y te lo va a dar a la perfección aparte tiene muy buena compostura y estás de ese tipo entonces puedes incluso llevarte arriba simplemente moviendo el joystick entonces te da esa opción de que si te presiona el medio centro muchas veces te roma el balón este andré te puede servir para tener una salida de balón más limpia y ahorrate sus problemas otra es la fuerza a pesar de ser una carta bajita si tiene mucha fuerza es muy fácil aguantar al balón con él en fuerza y robarla metiendo cuerpo realmente no hay complicaciones por eso me pareció una ventaja porque para la estatura y como se nota en game te sorprende que tenga esa fuerza también los links que encontramos con esta carta son bastante buenos tienen links con Mbappé Kimpembe que está gratis Mendy Varane tiene miles de links muy buenos yo sé que mucha gente está interesando links franceses y evidentemente franceses no hay muchos medios centros defensivos yo creo que él junto con Matuidi tal vez y Makelele que ella sí son los tres mejores medios centros defensivos que hay esos sí son esos tres incluyendo este andré aunque parezca que no por el físico por la estatura son medios centros natos son personas de medios centro no como medios centro ofensivo y tampoco como centrales lo probé como central como medios centro un poco más ofensivo y su mejor posición sí es centro central sobre todo porque andré el tiro no es malo pero tampoco es una brutalidad es cumplidor pero pues nada de otro mundo y pues no tiene skills y tal entonces lo mejor es medio centro ofensivo calificación global le coloco 8-5 no me parece una carta tan buena como para colocarle 9 o 10 pero no es una carta mala para nada entonces es un 8-5 me parece una calificación correcta ritmo 7.5 como mencioné es un ritmo normalito se castiga un poco por las carreras largas y aparte la estatura hace que no se vea tan rápido la zancada del jugador entonces lo percibes un poco más lento de lo que realmente es tiro 7 sí tiré bastantes veces con él y el tiro no es nada destacado pero pues va a los tres postes casi siempre con esto debe cumplir pase 9 la salida es muy buena honestamente es un pase muy bueno incluso podría haber sido 9-5 hay pases un poquito mejores pero este pase de torno si es muy bueno es un 9-5 tal vez aquí me pude haber confundido un poco y ahorita ya que lo estoy pensando mejor seguramente si era un 9-5 regate 9 para ser medio centro es un regate muy bueno la verdad se gira bastante bien al ser muy chapate tiene un movimiento de cintura muy fácil entonces si te ganan la espalda rápido obviamente no en carreras largas porque no va a llegar pero en espacios cortos si te ganan la espalda es muy fácil voltearte con este andré y robar el balón defensa 8-5 tiene unos robos de balón que esto es importante mencionar aceptables o sea la zona de robo de balón de la carta es buena en cuanto te acerques no ocupas meter cuerpo o barridas o presión muy alta para robar el balón simplemente con que te acerques es fácil robar el balón entonces por ahí si es una buena ventaja de esta carta no vas a tener complicaciones para robar el balón yo diría que en aspectos defensivos cumple bastante bien para ser pivote 1-8-5 hay pivotes que les colocaría más por el físico que ayuda bastante como un hay pivotes de 9 o 10 pero esta carta el físico no le ayuda mucho en el aspecto de cabezazo y ser bastante bajito no sé lo castigo un poco por eso le pongo 8-5 físico 9 porque no se cansa la carta es alta o sea para la estatura salta bastante entonces si está bien por ahí aunque no me convence mi estatura para nada eso para mí es un punto por el cual no me gusta mucho este tipo de jugadores como pivotes y también otra cosa que también tengo que decir de la carta es que si es muy agresiva el defender muy bueno muy fácil presionar con este André y robar el balón ya está interceptando balones o tal eso es lo mejor que tiene André yo creo la presión es bastante cansino entonces por eso le pongo 9 calidad precio 7 cuesta 100.000 monedas no es un regalo tampoco es nada muy caro entonces pues está ahí el precio esto es lo que tengo que decir de este André si lo recomendaría si usas franceses si ocupas un pivote defensivo si te lo recomendaría si no te llega para Makelele o para algún otro icono si te llega pues ya vete por él otra alternativa que veo este Camavinga lo puedes usar como medio centro defensivo mucha gente lo ha utilizado ahí y yo en lo personal prefiero este tipo de medio centros que tiene un poco más de despliego ofensivo yo en lo personal usaría antes de Camavinga o otro tipo de medio centros como pivote defensivo pero si buscas un pivote defensivo nato si te recomendaría este André links tiene muy buenos links como con Bamba y Klaus que son dos cartas que no cuestan mucho y son muy buenas así que bueno Bamba si cuesta un poco más pero Klaus es barato también está con Kimpembe tiene muchos links es su principal ventaja y te puede servir este Benjamín sobre todo para hacer híbridos es como yo lo veo así que bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten que no estoy super si no más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción en Instagram que está en la descripción y en Twitch que está en la descripción y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!